Solo Tú eres bueno, Dios incomparable, eres Tú. Nunca me separaré de Tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno, Dios incomparable, eres Tú. Nunca me separaré de Tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno, Dios incomparable, eres Tú. Nunca me separaré de Tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Nunca me separaré de Tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Nunca me separaré de Tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. ¡Gracias!